¿Los zoológicos son buenos o malos? ¿Qué beneficios traen? ¿Qué daños hacen? Vamos a pensarlo. Para empezar, ¿qué son los zoológicos? Los zoológicos llevan existiendo miles de años. Los egipcios guardaban animales, hipopótamos, elefantes y se los enseñaban a sus amigos nomás como para que vieran qué ricos hoy, pero realmente no eran públicos. El zoológico más viejo que existe es uno de Viena, que tiene más de 250 años abierto. Los zoológicos iniciaron como para ver cosas extrañas. Este, mire este animalute que me encontré por acá. Y luego fueron evolucionando a dar información de la fauna. La idea era hacer que la fauna se reprodujera de manera controlada y ayudar a que la gente se informara de cómo son los animales, qué comen, dónde viven. Porque bueno, la idea era generar empatía. Y como dicen los dueños de los zoológicos, no puedes cuidar algo que no amas y no puedes amar algo que no conoces. Por lo que empieza a crecer este debate es que los zoológicos ya no están haciendo eso. Realmente podemos ver que hay varios zoológicos en las ciudades, entre ellos al que fui en esta ciudad, que realmente no están haciendo que los animales se reproduzcan, no están ni cuidando a los animales realmente como deberían de ser cuidados, ni informando a la gente para que le agarren más cariño a los animales. Hay un ejemplo muy bueno que usa la gente que quiere defender los zoológicos, que es el cóndor. En Estados Unidos el cóndor ya estaba extinto en la naturaleza, pero gracias al cautiverio el cóndor pudo regresar a la naturaleza y pues ya ahorita es una especie que no está ni en peligro de extinción. Pero esto solo pasa con especies que no necesitan tanto tiempo para adaptarse en la naturaleza. Realmente si un león, si el león se extingue y queremos regresar a los leones que tenemos en el zoológico a la naturaleza, estos se van a morir, no van a sobrevivir, porque los animales en cautiverio realmente no pueden regresar a la naturaleza. Los animales en cautiverio sirven para tal vez estudiarlos, para cuidar a los que no pueden estar en la naturaleza, para entenderlos un poco mejor y para mantenerlos ahí sus últimos días, los que pues no podrían sobrevivir en la naturaleza. ¿Pero a qué voy con todo esto? ¿Entonces los zoológicos son malos? ¿Los zoológicos no deberían de existir? No, los zoológicos, por lo menos a mí, me hacen muy feliz, porque me encanta ver animales que no podría ver yo aquí en Querétaro, que es donde yo vivo. Nunca voy a poder ver un elefante o un gorila. Y verlos frente a frente es increíble. Ves el tamaño, ves sus comportamientos, los ves a los ojos, es algo muy padre. Pero eso es bueno para nosotros. Es bueno realmente para los animales estar encerrados en una jaula, no estar con más seres de su especie, algunos no poderse reproducir, o si se reproducen, que te quiten a tus hijos. No comer lo que debes de comer, no practicar las habilidades que te han hecho sobrevivir tantos millones de años. ¿Será bueno para el animal? Incluso muchos reportajes han demostrado que los animales tienen comportamientos muy extraños adentro de los zoológicos. Esto se debe a que están encerrados y no pueden liberar la energía. Nosotros en el zoológico vimos a un tigre que no dejaba de dar vueltas en su jaula. Esto lo hace porque no tiene otra forma de entretenerse. Está en una jaula de como 4 metros por 4 metros. Digo, yo soy el más feliz de verlos. La verdad, a mí me encanta ver a los animales, pero hay que pensar por ellos también. También tenemos el caso de los elefantes. Los elefantes son animales enormes. Obviamente necesitan muchísimo espacio, espacio que un zoológico nunca les va a poder dar. Y alimento que es mejor que ellos lo consigan. Además, la gente que tiene elefantes en cautiverio le cuesta muchísimo trabajo hacer que se reproduzcan. Por diferentes razones, que tal vez no entendemos al 100%. Pero esto nos da una idea de que tal vez no deben de estar en cautiverio. Y aunque nos encante verlos, tal vez deben de ser libres. Pero bueno, esas la mayoría fueron contras. Ahorita les van los pros. Yo pude ir con mis amigos hace unas semanas al zoológico Guamerú. Es el zoológico de la ciudad en Querétaro. Es la ciudad en la que yo vivo. Y pues pude ver muchas cosas. La verdad, a mí me hicieron muy feliz. Le di de comer a las jirafas. Vi un tigre. Vi leones. Tal vez en jaulas pequeñas. Tal vez algunos animales desionados. Tal vez algunos animales con etiquetas que no era realmente el animal que estaba ahí adentro. Poca gente ayudando. Jaulas sucias. La verdad es un ambiente familiar que a mucha gente le entretiene. No te voy a decir que mi plan favorito de cumpleaños no era ir al zoológico. A mí siempre me ha encantado. Solo que ahora ya lo empiezo a ver con ojos un poquito diferentes. Y si realmente lo que quieres es ayudar a los animales, lo mejor que puedes hacer es informarte. O si puedes, donar a una asociación. Yo te voy a poner una que a mí me late lo que están haciendo aquí abajo. Y compartir la información que sabes de los animales. Porque realmente pienso que no puedes cuidar algo que no amas y no puedes amar algo que no conoces. Entonces, ¿qué opinas? ¿Los zoológicos son buenos o malos? ¿Cambió tu opinión? ¿Se quedó la misma? Ponlo en los comentarios. Yo soy Andrés Ugacho y voy a estar haciendo este tipo de contenido. Si te gusta, suscríbete.